Para mitigar el cambio climático tendríamos que modificar las emisiones de gases de efecto invernadero, primera cosa, lo cual implicaría recuperar los mecanismos naturales de atrapamiento de carbono, como por ejemplo la existencia de selvas y de bosques con extensiones muy importantes. Esa sería la principal medida de mitigación y hacer cambios tecnológicos para disminuir las emisiones. Disminuir las emisiones de CO2, de metano, de óxido nitroso, que son gases que provienen de industrias, pero también que provienen de mal uso que hacemos del suelo. Provienen de cambios que hacemos en la cantidad de agua, en las condiciones de oxigenación, en la ganadería. La ganadería emite también muchos gases, como el metano. Entonces, para mitigar el cambio climático deberíamos reconstruir esa capacidad de los ecosistemas de atrapar carbono y mejorar las tecnologías, transformar las tecnologías que hoy son contaminantes en tecnologías verdes, formas de energía que tengan menos impacto. Es prácticamente imposible pensar que no va a haber impacto por el consumo que hacemos de los recursos naturales y por la generación de energía. Pero existen formas de disminuir esos impactos. Y creo que los intentos todavía son muy tímidos de cambiar esos aspectos. Creo que en América Latina tenemos un enorme desafío porque aún estamos en una etapa de aceleración de la contaminación, de la pérdida de bosques y de selvas, de intensificación agrícola. Estamos viviendo ahora lo que en Europa ocurrió hace varias décadas. Entonces, creo que estamos desaprovechando la oportunidad de desarrollarnos con un desarrollo que sea sostenible. Creo que todavía no nos damos cuenta de esa oportunidad.